El año que está por terminar fue muy intenso para el PAN municipal, sobre todo por el proceso electoral que estuvieron a punto de ganar. En donde se hizo un esfuerzo extraordinario para poder lograr esta votación histórica de más de 128 mil votos en esta segunda ronda. Y bueno, es muestra de que Acción Nacional ha trabajado, ha sabido convencer a los ciudadanos de que Acción Nacional sigue siendo una de las principales propuestas y que es un gobierno que sabe gobernar bien y con la gente. Sin embargo, no nos alcanzó para lograr el triunfo, pero es una votación histórica. Quiere decir que el 50% de los ciudadanos eligieron a Marco Cortés como su candidato, sin embargo, por una pequeña diferencia, que es el otro 50% de los morelianos, decidieron que fuera el actual alcalde. El anuncio de Marco Cortés, excandidato a la presidencia municipal, para ser vigilante de lo que realiza la actual administración, se encuentra en proceso de su registro. Esta asociación está en el trámite de registro. Bueno, como todos sabemos, primeramente se tiene que hacer un acta constitutiva para lograr que pueda registrarse primero ante un notario, posteriormente que se registre ante el notario, se tiene que registrar ante la Secretaría de Hacienda y posteriormente ante la Secretaría de Cedro Sol para también poder estar gestionando algunos recursos. y está en ese trámite de registro, sin embargo, pues está trabajando en estar haciendo la evaluación y el desempeño de este trabajo que llevará a cabo la asociación. El año 2013 será intenso porque se prepararán para los siguientes procesos electorales y poder obtener la gubernatura y presidencia municipal. No, por el contrario, tenemos que redoblar el esfuerzo porque se acerca el proceso del 2015 en donde tendremos que redoblar esfuerzos. El Comité Municipal a principios de año estará creando por lo menos 12 subcomités en la ciudad para empezar con este trabajo de ir a convencer a la ciudadanía de plantearle qué es lo que ha hecho Acción Nacional durante todos estos años en sus gobiernos dentro de Acción Nacional. Tenemos 12, tenemos 12 años, tuvimos 12 años en el gobierno federal en donde pues hicieron muchas, muchas cosas buenas a favor de los ciudadanos y bueno, tenemos que saber comunicar a la ciudadanía qué es lo que se hizo porque a veces otros se cuelgan el mérito. Los próximos dos años se esperan intensos para el Partido Acción Nacional porque trabajarán para ganar la presidencia municipal y la gubernatura. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.